¿Tú hay gente? ¿Tú hay gente? ¿Tú hay gente? Sí. ¿Tú hay gente? ¿Tú hay gente? Sí. Vamos, aquí, 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 el 4º block, ahorita que resulta que avalia es riva. El 26 de abril de 1986 comenzó a arder uno de los cuatro reactores de la central nuclear de Ucrania y terminó causando el peor desastre nuclear en la historia de la humanidad que solo puede compararse con lo que pasó en Fukushima después del devastador terremoto y el posterior tsunami que vivió Japón en 2011. ¿Tú hay gente? Sí. ¿Qué está ahí? En el cuerpo, en el cuerpo, en el 34 de abril. ¿Tú hay gente? Sí, desplazen y se está. Desplazen. Así es, amigos, este accidente nuclear ocurrido en 1986 en Chernobyl, una pequeña localidad de Ucrania, pero vale decir que existía desde un milenio antes de la explosión. Esto conmocionó al mundo entero, pero tanto el evento como el oscuro manejo inicial que se le dio y pudo haber sido hasta una de las causas que condujo al final de la Unión Soviética que ocurrió seis años después, en 1991. Pero ¿qué causó semejante accidente? ¿Hasta dónde llegó la radiación? ¿A cuánta gente afectó? ¿Cómo se descontaminó la zona? ¿Qué ha ocurrido desde entonces y qué pasará de aquí en adelante con esa planta nuclear? De todo esto es de lo que vamos a hablar hoy en nuestro video dedicado a la terrible tragedia de Chernobyl. Después de semejante hecatombe nuclear, los jerarcas bolcheviques pretendían ocultar al mundo lo que había ocurrido. Afortunadamente, en una central nuclear de Suecia, ubicada a más de mil kilómetros de distancia, se comenzaron a detectar unos niveles de radiación demasiado elevados, por lo que los suecos fueron los primeros en alertar al mundo entero sobre lo que estaba pasando. Los soviéticos tuvieron obligatoriamente, sí o sí, que informar al planeta sobre la terrible, sobre la horrible tragedia que acababa de pasar o que estaba ocurriendo en Ucrania. Pero, ¿cómo pudo ocurrir semejante accidente? ¿Y por qué resultó tan trágico? Pues la planta de Chernobyl explotó cuando se hacía una prueba de potencia, simplemente porque los técnicos encargados no siguieron el protocolo de seguridad ordenado. Cabe anotar que la Unión Soviética venía en franca decadencia, por lo que el presupuesto para mantener esas centrales nucleares tan grandes se había reducido peligrosamente, por lo que perfectamente se puede decir que esto fue una catástrofe anunciada que se hubiese podido prevenir. Es que la explosión fue tan grande que provocó la propagación de una gran cantidad de elementos radioactivos que contaminaron por completo un área de 142.000 kilómetros. Imagínense ustedes la magnitud de este desastre, como si en Colombia se contaminaran en un solo día los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena juntos, o como si se contaminaran la totalidad de Uruguay o más de la mitad del Ecuador en un solo día. La explosión inicial mató instantáneamente a dos trabajadores de la planta. Después, durante los siguientes tres meses, murieron otras 28 personas, entre los bomberos y los encargados de los servicios, para descontaminar la zona. Después de la emergencia, por causas derivadas de haberse expuesto a la radiación. Para que ustedes se hagan una idea del tamaño de la hecatombe, 36 horas después de la explosión, fueron evacuados los 50.000 habitantes de la ciudad de Pripyat, ubicada a 3 kilómetros de la planta, que era el sitio donde vivían los trabajadores y sus familias. Aunque en el momento de la evacuación, muchos de ellos ya habían sido contaminados por la radiación. Un mes después se habían evacuado un total de 116.000 personas, que residían dentro de un radio de 30 kilómetros alrededor de la planta. Pero el perímetro contaminado era muchísimo mayor. Para descontaminar la zona donde estaba ubicado el reactor, el gobierno soviético movilizó a miles de trabajadores, a los que llamaron con el eufemístico nombre de liquidadores. Los desplazaron en el término de la distancia y sin derecho a Pataleo hacia Chernobyl. Aunque se desconoce cuántos fueron exactamente, los registros hablan hasta de 600.000 seres humanos. Un equipo de soldados, de quienes podemos suponer que tampoco fueron voluntarios, hicieron unas incursiones cronometradas en el mismo techo de la central nuclear, para quitar los rastros de grafito que quedaron de la explosión. Estos pobres muchachos fueron 3.400 y los apodaron con mucha ironía, y yo diría que con un gran irrespeto, como biorobots. Estos pobres tipos absorbieron durante los pocos segundos que estuvieron en el techo del reactor la dosis de radiación que tolera un ser humano durante toda su vida. Como quien dice, los echaron en un horno crematorio, al igual que Saturno, cuando devoró a sus propios hijos. Entre la pobre gente que estuvo afectada por la radiación, se comenzaron a generar una gran cantidad de casos de cáncer de tiroides. Se alcanzaron a documentar 1.800 casos en niños, nada más que niños, desde bebés tiernos recién nacidos, hasta inocentes niños de 14 añitos de edad. Aunque los exámenes médicos practicados a los trabajadores encargados de limpiar la central, a los llamados liquidadores, si bien es cierto que no han demostrado la existencia de una relación directa entre la exposición a la radiación y el aumento de casos de cáncer y otras enfermedades, pero lo que sí ha sido muy grave, gravísimo, han sido los efectos psicológicos derivados del accidente. Estos graves problemas de la cabeza siguen haciendo estragos hoy, 36 años después de la catástrofe, y han sido la causa de una gran cantidad de casos de suicidio, así como el alcoholismo y la depresión entre los afectados por la radiación. Ha sido y continúan siendo altísimos. Bueno amigos, pero creo que ustedes también quieren saber qué ha ocurrido con la planta de Chernobyl. Pues en el año 2000, cuando se clausuró el último de los reactores, se iniciaron las labores de desmantelamiento de la central. Pero el desarme completo de Chernobyl implica necesariamente la eliminación del combustible, la descontaminación de la totalidad de la planta, así como la de todo el área que la circunda, incluidos el agua y el suelo, que pueden ser radioactivos. Algo muy oscuro y tenebroso en todo esto es sobre lo que puede llegar a pasar con el cuarto reactor. Eso aún no se ha determinado. No hay nadie sobre el planeta que sepa que pueda vaticinar sobre lo que se esconde debajo del hormigón que se construyó para proteger el núcleo del reactor que aún sigue activo. Esto es realmente muy preocupante. Para que se hagan una idea, este problema fue tan grave. Para quienes importábamos alimentos hasta unos 20 años después de la tragedia, teníamos que estar pendientes sobre la denominación de origen para no terminar comprando productos triangulados a través de terceros países. Porque como era obvio, nadie quería consumir ningún producto agrícola de esa zona de Europa y Asia. Y con toda certeza podemos hoy asegurar que no hay un solo científico hoy que esté en capacidad de predecir sobre cuáles serán los efectos definitivos de esta explosión nuclear. Aunque un informe del 2005, que supuestamente es certero, calculaba que hasta ese año habían muerto 4.000 pacientes de cáncer causados por Chernobyl. Sin embargo, me atrevo a asegurar que los peores efectos del desastre podrían, sin ninguna duda, ser las secuelas psicológicas padecidas por todos aquellos que tuvieron que abandonar de repente sus hogares, sus carreras, dejando atrás sus vidas anteriores, así como por millones de personas que siguen hoy viviendo en la zona contaminada. Es así como Saturno sigue devorando a sus propios hijos. Hasta aquí por hoy la historia de la explosión de Chernobyl. Y ahora cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta historia tan tenebrosa? ¿Sabías que el desastre de Chernobyl pudo haberse evitado? ¿Sabías además que tres años antes de esta tragedia en 1983 ocurrió en Argentina, aquí en Sudamérica, otro accidente nuclear? Eso, queridos amigos, es otra historia que te contaremos. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Y al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!